Según la geometría de mi cuerpo, la forma de mi cuerpo, ¿define qué debo comer prioritariamente? Mira, no solo eso, estamos ante un temazo porque hay una cosa que se llama biotipo, que depende del biotipo de cada persona. Vas a pensar de una manera en concreto. ¿En serio? Vas a actuar de una manera en concreto. Oye, que sí, que sí. Y vas a alimentarte de una manera en concreto. Hay una personalidad vinculada al aspecto físico. Exacto. ¿Es lo mismo que pasa en Ayurveda, perdón? Es que esto del biotipo está totalmente extraído 100% de la ciencia de la vida de la Ayurveda. Allí se llama dosha, si son pita, vata, kafa. Y dependiendo de cuál predomina en ti, vas a actuar, como dice Salfate, de una manera en concreto, con un pensamiento muy curioso. Porque ya venimos como de patrón diseñados así. Y cuanto más conoces esto, más puedes profundizar en por qué me levanto así, qué es lo que me está pasando en mi vida. Ilumíname. ¿Por qué alimentos me sientan muy bien y otros me sientan muy mal? ¿Cómo es que no logro perder la grasa de aquí del cinturón abdominal? Y en ese sentido, ¿cuántos tipos de cuerpo hay? En verdad, prácticamente todos tenemos rasgos de los tres. Perfecto. Bien. O sea, pita, vata, kafa, que es en biotipo el ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. ¿Ya? ¿Y yo cómo puedo descubrir cuál es mi tipo? Según la forma externa, interior. O sea, el aspecto que tienes físicamente te va a dar una clara señal de a qué grupo perteneces. Ya. Pero dependiendo de la persona, de si está muy equilibrada o muy desequilibrada, puede variar enormemente. Es decir, por ejemplo... Yo conocía ese dedo de ahí, por ejemplo, el tipo manzana, la mujer pera, la mujer reloj de arena y el cuadrado o diario. El diario. Pero eso deriva de lo que digo del ectomorfo, mesomorfo y endomorfo. Ectomorfo son las personas que son muy delgaditas, de extremidades pequeñas, los huesos finos. ¿Tú eres ectomorfo? Yo sería una mezcla de ectomorfo y, o sea, de bata... Y pita. Pita, correcto. Yo también soy bata. Bata, pita. Sí, que eso significa ectomorfo, extremidades delgadas, venas marcadas. Somos personas, la gran mayoría, la gran mayoría muy espirituales, así como muy... Con el cuerpo. Con el cuerpo. Sí, con el cuerpo. Pero también está la personalidad muy marcada de que si te molestan mucho, reventas por todas partes. La cata sería un ectomorfo. La cata... Es que yo hice la medicina de Yurve, yo soy una mezcla entre pita y bata. La cata es predominante pita, o sea, es temperamental cien por cien. No. Se sacó la foto rápido. Suavecita. Suavecita. No, pero sí, soy... Pero son rasgos que se pueden ir más... Yo estoy en la casa y quiero saber cuál es mi tipo de forma, cuál es mi geometría del cuerpo para saber qué alimentos comer y qué evitar. ¿Cómo lo hago? Por eso hay que ir explicando uno a uno. Ya, va, vamos. Hay que ir explicando uno a uno. El ectomorfo, mira, pensar que de los tres derivan esa fotografía que veis ahí en pantalla, que es la pera, la manzana, el reloj o el diario. Del ectomorfo estamos hablando que sería, para que lo entendamos así como con superhéroes, sería un Spider-Man, pero más delgadito. Ya. Ya. Perfecto. O alguien así que es ágil, volátil. Ese es... El ectomorfo. Sería una mezcla entre pita-bata o bata-pita. Ya. El mesomorfo es el que está en medio. Perfecto. Significa que podríamos colocar el prototipo que, como el más privilegiado, ahí pondríamos a Superman. Ok. Bueno, brazos, o sea, maceteado. Maceteado. Sería un cuerpo de... Atleta. Eso es, de deportista. Esculpido. Esculpido. Pero una preguntita, Sergi. Porque, a ver, ¿qué pasa si una persona nunca hizo deporte, entonces es catalogada de un tipo de cuerpo? Pero si después empieza a hacer deporte y el cuerpo le cambia, tú cambias tu... Eh, a ver. ¿Tu biotipo? Tu biotipo, ¿no? Mira, yo por mucho que quieras... Es maravillosa la pregunta. Espectacular. ¿A ti te pasó? Espectacular. Porque a ti te pasó que tú eras gordo y ya eres flaco. Sí, pero yo no nací gordo. O sea, no era. Yo no era gordo y estaba con una perturbación muy grande, con un exceso de capa, o sea, estaba en el grupo del mesomorfo, perdón, endomorfo, ya, que quiere decir que es gente muy voluminosa, que tiene una tendencia a engordar enorme. Gordo. Mucha gente con los huesos grandes, o sea, abultados. Como superhéroe, no sabría quién decirlo. Jubilado, como superhéroe jubilado. No, exacto, un superhéroe jubilado. Claro, y esa fue la baila. Como el de los increíbles. Exacto. Como el de los increíbles. Eso, como el de los increíbles, muy buena. Entonces, cuando hay una perturbación, lo primero que hay que hacer es sacar eso para saber a qué grupo te defines, en qué grupo te encasillas. Por eso te digo que yo, por ejemplo, por mucho que quisiese llegar a ser, esto es superimportante que lo tengan presentes en la casa, porque hay veces que las mujeres y los hombres se obsesionan con un cuerpo en concreto que jamás lo van a obtener. Claro. Porque si tienes unos huesos anchos y una estructura fuerte, tú no puedes estar esculpido como una sílfide, no puedes, no puedes ser delgadito del todo, ¿ya? Y viceversa, en mi caso, aunque quisiese tener un bíceps así, no lo conseguiría nunca, a no ser que me inyectase de todo en la vena. Y no queremos eso. Y no queremos eso, exacto. O sea, solo alimentación saludable y buenos pensamientos. Y para saber si tenemos los huesos grandes o delgados, ¿eso se hace midiendo la muñeca, como popularmente se cree? Es una de las maneras de medir la muñeca. Por ejemplo, si tú no te llegas a agarrar con tus dedos, es el anular y el pulgar, si tú no te llegas a agarrar la muñeca con tus manos, con tus dedos, significa que muy probablemente estás en el grupo del endomorfo, un cuerpo con tendencia grande, que tienes una tendencia a engordar tremenda, son de hecho los que más se han de cuidar, los que están en los extremos son los menos privilegiados, por así decirlo. Ahora, el planeta Tierra es endomorfo, pareciera. Hace como que los seres humanos en general tienden a la endomorfia. Hay una tendencia a la endomorfia, exacto. Además que debe tener que ver con tu mano, porque, por ejemplo, mi mano es súper chica. Claro. Sí, pero si te llegas... Pero tú cruzas perfecto. Cruza. ¿Qué sería la pauis? ¿La pauis no es como el cerrata? No, soy un guatón. Habría que hacer la pauis, porque la pauis cruza perfecto su muñeca. Ella sería... Lo que pasa es que nos estamos fijando en solo un rasgo, pensar que esto es una ciencia milenaria, que es un arte. A mí me tardaron dos años en definirme, dos años. Porque un día llegaba a clase y caminaba de una manera, y por el caminar me dijeron, tú eres tal. Ah, mira. Al caminar también te define. Por supuesto. Y me dijeron, tú eres tal. Y al día siguiente, o al cabo de dos, tres días, llegaba caminando como más despacio y más relajado. Y decían, no puede ser, aquí está fallando algo. Dudaban. Entonces, dudaban. Esto ocurrió cuando estaba estudiando Ayurveda y yoga. Entonces, el profesor nos remarcó muy, muy fuerte, de que tú a simple vista puedes decir algo, hay una perturbación de, pero definir un biotipo así de buenas a primeras es complicado, porque hay muchos matices, hay muchos matices. Y lo primero que hay que hacer es, por ejemplo, sacar la perturbación. La Pauli, en cuanto al biotipo, yo diría que está, obviamente... No, no, perdón, perdón, perdón. Es falso, no te engañes. ¿Viste eso? Eso engaña. Ya malo. Yo estoy contigo, yo estoy contigo, porque también como que uno en la revisión al tiro como que... Con respeto. Pero es falso, es falso. Me parece perfecto. Mira, aquí hay un tema de bata, ¿ya? Ella tiene bata, pita, y ahora mismo está con disturbio de cafa, un poco de disturbio de cafa. Pero eso, ojo, ¿por qué se debe? Si os fijáis en la pantalla, ¿dónde está la pera, la manzana? Se lo ponemos acá, mira. Se lo colocamos. Ahí está. Ya. Ella tiene una tendencia a retener por aquí, de aquí arriba, es súper delgadita. Sí. Y tiene una tendencia de las caderas hacia los muslos. Lo que se agrae. O sea, sería perita. Sería perita, pero eso no significa que, ya, este es su biotipo, no va por ahí. No. No va por ahí. Ah, mira. Ella está con una perturbación, un desequilibrio en ese cuerpo, y está almacenando las toxinas en esta zona de aquí. Siempre. ¿Ya? Sí. Ya, pero eso, ojo, no hay que ser absoluto en el mensaje que voy a entregar ahora, ni mucho menos. Pero si cuando 200 personas, tú haces una encuesta, como en consulta, cuando llegan las personas y ya te responden, cuando hay 200 personas que te responden algo muy similar, significa que el río suena agua lleva. ¿Ya? Perfecto. Entonces, esto quiere decir que aquí hay un conflicto maternal, aún por resolver. Sea cual sea. ¿Ah, sea? Sea cual sea. O sea, todas las que tenemos ese problema, tiene que ver... Sea cual sea. No significa que te lleves mal con la madre, por favor. No. No tiene nada que ver. No. No tiene nada que ver. Puede ser cualquier matiz de que te sientes que, por ejemplo, hay un poco de intromisión por parte de la madre. No soltar a la madre también. O no soltar a la madre. Perfecto. O que simplemente... O ella misma ser demasiado aprehensiva en su rol maternal. O sea, son miles de matices. O diferencia entre hermanos. Exacto. O sea, por favor, los que están en la casa, que no se crean de, oh, conflicto con la madre, es que me llevo mal, no me ama. Nada que ver. Son cosas sutiles. Perfecto. Pero que se quedan grabadas a nivel de la memoria de los órganos y células. Y ahí empieza uno a almacenar y a retener, a retener. Ahora, si la Pauli soluciona esos conflictos que muchas veces no tienen relación con la madre, sino más bien con uno, ¿ella dejaría de ser pera? ¿Es probable que ella cambiara su cuerpo? Se deshincha. ¿Ya? Literalmente, esa parte de ahí que está congestionada por muchos años, obviamente no va a ser en cinco minutos. Pero si ella, por ejemplo, llevando una dieta adecuada y, por ejemplo, dice, no, es que llevo años comiendo saludable, pero esta zona de aquí no ha habido nunca manera. El problema está en la cabeza, entonces. Cuando se logra desbloquear donde está el origen a nivel energético, sea cual sea, por muy sutil que sea, eso, esa memoria en el cuerpo cambia y empieza a transformar estas toxinas. Es decir, lo que estaba retenido, por algún lado, tiene que drenar. Una vez esa nota musical queda equilibrada y alineada con el resto de la orquilla. ¿Y qué alimentos deberíamos comer para cada tipo de cuerpo? Por ejemplo, no es que te queramos ocuparte, por ejemplo, hoy día esta mañana, Pauli, como se te ocurre. Pero para las que tenemos cuerpos de pera, que retenemos en las calles. ¿Qué es la mayoría de las chiles? Lo primero que hay que comprender es que cuando se está frente a eso que es acumulación de toxinas que no se saben, o sea, si la alimentación es correcta, pero sigue habiendo una acumulación, lo primero que hay que hacer es detenerse a pensar en que el primer alimento básico son el grupo de los vegetales, todo aquello que le haga drenar. Ya. Eso sería como lo principal, lo principal. ¿Qué quiere decir? Las verduras, hortalizas y ciertas frutas. ¿Ciertas frutas? Ciertas frutas. Porque ella, al tener esa sensibilidad, porque es sensible, salta a la vista que es sensible, ya, al tener esa mega sensibilidad, el problema está en que dependiendo de qué comida ingresa a su organismo, de inmediato se transforma en azúcar. De inmediato. Y el azúcar es un tema que en cuanto entra, se acumula grasa, toxina. Y va a depender del tipo de azúcar que está ingresando, pero ojo que dentro del cuerpo humano, sea el azúcar de una fruta, o sea, a ver, es mucho más saludable el azúcar de una fruta, pero el azúcar de una bebida, por ejemplo, se va a seguir almacenando igual. Todo lo que tu cuerpo te está mostrando, es aquello que no ha podido depurar, ni más ni menos. Entonces, para una mujer que tiene forma de pera, ¿qué fruta debería evitar y cuál debería privilegiar? O sea, la uva... Ojo, pero aquí hagamos matices, porque esto no es tan sencillo como, ya, dejo de comer uva, no es así. Si tú, por ejemplo, llevases una dieta frugívora, es decir, en base a frutas, muy probablemente no tendrías ni un problema. El problema está en que quieres llevar una apertura a nivel alimentario de todo. Entonces, como lo quieres mantener todo, has de restringir aquellas frutas que son altas en azúcar. ¿Se me entiende? Sí, claro. Porque no podemos comer solo fruta. O sea, puedes comer solo fruta y verduras. Pero no queremos. Pero si no te comemos la frutilla. Tú quieres comer de todo, por lo tanto, como ella quiere comer de todo, lo que habría que hacer es, ok, no mangos, no chivimoyas, no naranjas. ¿Y de las que están acá, guindas, frutillas? La guinda la podría consumir con moderación, la frutilla la podría consumir con moderación, las frambuesas las podría consumir enormemente. Las manzanas son los arándanos. Los arándanos los podría consumir enormemente. La manzana verde, con moderación, la roja ella, ni olerla. Ni olerla. No, porque son frutas que son muy altas en azúcar. Y ella, yo siento que debe ir en busca del azúcar por muchos lugares. ¿Cuáles son tus frutas favoritas? ¿Cuáles son tus frutillas, Pauli? La manzana verde, los arándanos, las frutillas también. Las puedo consumir. Hay una vibración entre ellas y las cosas que le hacen bien. Y la uva verde. O sea, si te fijas, ella misma está diciendo las frutas, sin yo haberle preguntado nada, está diciendo prácticamente todas las frutas que he mencionado. Prácticamente su cuerpo, ya que es súper inteligente, le está diciendo, no vayas por ahí, come de esto, que es lo que te está sentando mucho mejor. Por ejemplo, el arándano nunca me había gustado y desde que tú viniste para acá dijiste que era antioxidante, me compro el arándano, me gusta, y además como que me da la sensación de saciedad. Ahora, día de la mañana me comí una torta de merengue. Porque aquí ha sobrado de anoche. Íbamos reviento. Pero ¿sabís qué? No, por serio. Pauli, ya no. Mi cuerpo me lo pidió, te lo juro. Sergi. O sea, pero a ver. Fuera el chiste, Sergi. No, no, sí, sé que no es un chiste. Y sí soy muy sensible. Sí, sí lo sé, sí lo sé también. Sé que no es un chiste de que el cuerpo lo pide. Pero fijaros en este matiz que acaba de decir que es total. ¿Cómo puede ser que un merengue te gane la batalla y te diga, cómeme, con manjar o lo que sea? Sí. Claro, pero si te lo paras a pensar desde fuera, si te lo paras a pensar desde fuera, no tiene lógica que eso ahí iré. Y parciendo el lunes, cuando tenía el domingo. Y este te gane, ¿me entiendes? Mío. Ahora, pasando a otro cuerpo, vimos el pera, que sería la Pauli, y gran parte de este sector con la gata, aquí estamos. Julita, me... Pero usted, tú eres como el reloj de arena, Cami. Me perdí porque antes habían puesto otra imagen con los nombres de mesomorfo, ectomorfo. Entonces, pero el pera, ¿cuál tendría siendo? Es que hay combinaciones de varias. En el pera no es que solo sea el ectomorfo o el mesomorfo, son combinaciones. Todos tenemos rasgos y hay combinaciones, ¿sí? O sea, esto se hizo como famoso, pero en verdad hay que irse al origen, a las rochas, al mesomorfo, ectomorfo y endomorfo. Y ver si es que hay una perturbación, una mala... Yo juraba que era reloj de arena, me tenía mucha fe. Ah, a los quince. Yo hice un test. Ya, pero espérate. Vimos la pera, queremos ver la manzana, también el reloj de arena, que yo creo que la camisa sería como reloj de arena. Me hice un test y me dio el resultado. Reloj de arena. Pero tenemos un Twitter que queremos compartir con ustedes cuando son las 9 con 54. Karina García nos dice, yo engordo por parte cara, guata, pierna, tengo hombros más anchos que cadera y cuando adelgazo todo baja menos la guata. ¿Tengo que comer más sano o hacer más ejercicio? Ayuda, dice Karina. Los pesitos, Karina. A ver, aquí el tema está claro que ella ya al decirte que soy de hombros anchos... Más que de cadera. ...te está diciendo que podría ser perfectamente una mezcla... No, una mezcla de diario con la manzana. Porque te está diciendo, tengo los brazos agultados, ancho, ancho. Y se engorda por parte, la cara, la guata, la cadera. Entonces, significa que ella sería, y tomamos un momento... Endomorfo. Endomorfo. Ya, endomorfos son los que ya tienen la propensión a engordar, de por sí se han de cuidar mucho. Grandotes, más grandotes. Y hombros anchos. Y Sergi, ¿qué pasa psicológicamente con los endomorfos? Porque nosotros los peras, ¿qué pasa psicológicamente? Porque los peras tenemos una cosa maternal, y los endomorfos, ¿qué tendría siendo su rollo? Pero es que, ojo, no te fijes en los peras. No te fijes en las peras y las manzanas, te vas a ir siempre al origen. No, sí, pero... Las variaciones. Ella es una persona extremadamente, sin conocerla, pero por los rasgos que ha enviado, es una persona extremadamente sensible, muy sensible. Porque la comida lo que está haciendo es colocar una coraza alrededor suyo, ¿sí? Ah, mira. Aparte de eso, son hombros, por ejemplo, en los que puedes llorar, tremendo. Son corazones tremendos. Ah, perfecto. Ella seguro que tiene un corazón tremendo. Pero están tan necesitados, ellas entregan mucho amor, ¿ya? La persona que es grandota, por norma general, yo los defino como un osito. Los cafa. Los cafa. Sí. Son hombros donde llorar, te van a hacer un favor siempre que se lo pidas, son personas geniales para conversar con ellos, de muy buen corazón, sin embargo, son osos. Y a un osito lo tienes que abrazar constantemente. Como la Pauli. Lo tienes que amar enormemente. Y tienen una carencia, por norma general, de amor muy fuerte. O sea, han generado una protección en su cuerpo. Han decidido crecer a la vista para, digamos, que no le falte nada como coraza, frente a la sensibilidad que tiene. Exacto. Pero al ser muy emocional, el cuerpo te pide más comida hoy día a día. Es que ahí está la trampa. Sí, por favor. La trampa. Yo no tengo sentimientos. Una osa. Ahora, cuando se ponen, cuando se ponen, cuando se ponen, cuando se quieren ordenar y empiezan a tratar de bajar, ¿qué es lo que más les cuesta bajar? Porque ahí siempre hay una parte del cuerpo que es la que te queda como pendiente. Entonces yo bajo un poquito de eso, se me chupa la cara. Pero la guata. Yo también la guata. Es que en hombres, en hombres, es la zona abdominal. Aquí, abdominal, el michelin del lateral. Y para de contar. Sí. En la mujer, por norma general, puede ser la barriga, nalgas y mul. Yo con las manillas de acá, esta. Que son las manillas del amor. Pero eso. Mira, yo hago harto deporte y aunque haga mil abdominales, mi guata, según Salfate, siempre va a parecer como que estoy embarazada. Uy, qué heavy. Pero eso tiene que ver con la embarazada. Uy, por ser mamá. Pero eso es por, claro, por los tres hijos. Estoy esperando guagua y yo, aunque haga coma sano. Ponte un poquito más de lado. Así abdominal. De la de lado, de la de. No, pero ahí estás haciendo fuerza hacia afuera. No, no, no. Si no, la estoy sacando. Lo que pasa es que yo tengo que andar por postura todo el día entrando en la guata. Pero si yo cuando estoy en mi casa relajada, todo el mundo me molesta. Ya, te relajaste. Porque esta es mi guata relajada. No, te relajaste porque sacaste la guata. Unca más. Yo tengo que andar siempre entrando en la guata. Y yo, aunque haga mil ejercicios coma sano. Mil abdominales diarios no se va. No se va. No se va, no se va, no se va. No se va. Yo coma sano puedo ser flacadera. La guata no se va. Pero la guata no se va. Y yo tuve que aprender a estar siempre entrando en la guata para que no me pregunten si estoy embarazada. Pero el entrar en la barriga no es solo para ti. Todos lo tendríamos que hacer. Por eso digo todo. Por una buena postura. Por postura, exacto. Si tú relajas la barriga, una cosa es ir así nervioso, estresado, comprimido. Y la otra es hacer el pequeño gesto de llevarlo hacia adentro. Porque fíjate qué es lo que te pasa aquí arriba. Te elevas. A ver, la Connie entra a la guata y desaparece. Uno entra a la guata y se ve igual.